¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Visque está muy bien? ¿Ojo estoy muy bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he en lassen? El lobo lo dice ella. ¡Allo, allo, allo, allo! ¡Oy, oy! ¡Otro, va! ¡Otro! ¡No, allo, allo! ¡Allo, allo, allo! ¡No, allo, allo! ¡Ah, lo, allo! ¡Oro, allo, allo! ¡Más! ¡Más! ¡Tienes un día más grande! ¡Para frente a esa! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!